Muy buenos días. Estamos a día miércoles y tal como ayer os anuncié, hoy retomamos la lectura del libro de Job. En este caso, para comentar el discurso de Bildad, el segundo de los amigos, y en estos últimos días ya meditando en este libro de Job, porque ya vamos a entrar en Navidades y vamos a cambiar los temas de nuestro devocional, pues quiero resaltar algunas de las cosas que estos amigos dijeron. En el capítulo 8 de Job leemos el versículo 1. Tomó la palabra Bildad suíta. ¿Hasta cuándo hablarás de este modo con palabras impetuosas como el viento? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él les hizo cargar con su pecado. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente él velará por ti y restaurará la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño tu estado, al final será engrandecido. Bildad, como los demás amigos, cree que el sufrimiento es castigo y que la muerte de los hijos de Job es prueba del pecado de ellos. Elifaz dio por hecho que Job era esencialmente un hombre justo, aunque temporariamente castigado por Dios, debido a alguna falta como las que los mortales no pueden evitar. Pero Bildad tiene menos confianza en la justicia de Job. Todo su aliento a Job depende de la condición, si fueras limpio y recto. Bildad no se muestra hostil hacia Job, pero le recomienda que examine su conciencia, porque es únicamente por medio de su inocencia que Job podrá ser librado de sus calamidades. La mayor parte del discurso de Bildad desarrolla el tema de que no hay efecto sin causa. La muerte de los impíos ilustra el tema. El discurso de Bildad concluye con una nota comparativamente alegre en los versos 20 al 23 y su mensaje a Job es, si eres inocente no morirás. Y os lo quiero leer. Dice el verso 20, Dios no desecha al íntegro, ni ofrece apoyo a la mano del maligno. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Poca nota de esperanzas hay en los mensajes de estos hombres. Los que te aborrecen serán cubiertos de confusión. La morada de los impíos morirá, perecerá. Bueno, vamos al capítulo 18 del libro, lo asombroso del libro de Job. Y leemos en la página 165, dice lo siguiente, Bildad súbito descendiente de Abraham a través de Setúra, según Génesis 25.2, cuyo nombre podría significar hijo de la lucha, comparte una doctrina similar a la de Liphaz el Temanita. Se caracteriza por su enfoque directo en sus expresiones y su dureza en los juicios. Su temperamento es ardiente y emotivo, lo que lo hace terminante y dogmático en sus argumentos que tenemos del verso 1 al 22. Ahora mi padre nota primero su impaciencia en el versículo 2. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Job ha reconocido en el capítulo 6 que sus palabras fueron precipitadas. Pero Bildad, empleando términos similares a los de Job, comienza su discurso confrontándolo con severidad. En otro apartado, dice Dios es justo y puede torcer el Todopoderoso y no puede torcer el Todopoderoso la justicia. Verdad sublime que nos humilla y abruma en la presencia del Omnipotente cuyo nombre es el Santo. Abraham tenía un concepto claro de este atributo de Dios. Cuando intercede por los ciudadanos de Sodoma y Gomorra que estaban a causa de su perversión bajo el juicio de Dios, dice Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, pero no se hallaron los diez justos. Que hubiesen evitado el juicio y la destrucción de toda esa extensa y poblada zona. Basado en este principio, Bildad desarrolla toda su exposición. ¿Cuál es? Ah, en primer lugar, el pecado de tus hijos contra Dios los llevó a la muerte y condenación, afirma en el verso 4. Sin darse cuenta, Bildad se coloca en un terreno reservado para Dios y realiza afirmaciones sobre el destino de los jóvenes que podrían aumentar el sufrimiento de su amigo. Esta verdad fue oculta a Job, lo que lo lleva a preguntar en el capítulo 9, verso 1 al 4, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job reconoce implícitamente que sus hijos han pecado, al igual que él lo ha hecho en su propia vida. Sin embargo, Job ha orado por ellos, ha presentado sacrificios en su nombre y les ha enseñado sobre Dios y su responsabilidad personal. ¿Cómo puede un hombre ser declarado justo delante de Dios? Dios es santo y justo en su naturaleza, pero en su amor justifica al que se arrepiente y cree en él. Su gracia y poder para salvar se basan en la redención y sustitución que proporciona a través de su hijo. Punto B, desvanece la prosperidad y la esperanza de los impíos, versículos 8 al 22, basándose en tradiciones que los seres humanos recompilan a lo largo de generaciones pasadas. Bildad describe cómo la prosperidad de los impíos se asemeja al crecimiento de los juncos o la hierba en el lodo y en la pradera sólo para acercarse después, dice en el verso 11 al 13. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios. Utiliza estas palabras para insinuar que Job es un impío cuya vida ha sido perturbada y cuyo vigor se está marchitando, lo que conlleva a que su esperanza desfallezca. La tercera razón o el tercer ejemplo que usa Bildad, su casa es como una telaraña, verso 14 y 15. Bildad compara la fragilidad de la tela de araña en la que alguien construye su hogar que fácilmente cede ante cualquier presión con la familia o casa de Job que se ha deshonrado ante las circunstancias adversas. Utiliza esta metáfora para respaldar sus suposiciones apresuradas y fundamentar sus juicios precipitados. Punto D. Un árbol desarraigado, verso 16 al 19. Bildad utiliza la imagen de un árbol que crece junto a las aguas afirmando sus raíces en la tierra y entretejiéndola entre las piedras como símbolo de la influencia del hombre sobre otros. Esta metáfora se emplea en las escrituras para describir la grandeza y el impacto de una persona. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, se aplica a Nabucodonosor y su grandeza como gobernante del imperio caldeo. Aquí, Bildad la aplica a Job y la grandeza que solía tener como el más prominente de los orientales, la cual ha sido despojada y destruida. En el Salmo 1, esta misma imagen se utiliza para describir al hombre que se deleita en la ley del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo la aplica a su propia experiencia en Lucas 23, 31, cuando camino a la cruz les dice a las mujeres, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? A pesar de ser justo y perfecto en todos sus caminos, intachable ante los hombres y puro ante Dios, él también ha sido cortado entre los hombres y ha experimentado el sufrimiento. La actitud precipitada, debildad, al juzgar por apariencia, sin investigar profundamente y al asumir el papel de Dios, al emitir conclusiones dogmáticas, refleja una de las grandes fallas de la naturaleza humana. Por eso el Señor nos advierte en Mateo 7, 1 al 5, que no juzguemos, ya que el mismo criterio que apliquemos será utilizado para juzgarnos. Esta misma verdad es afirmada por el apóstol Pablo luego en 1 Corintios 4, 1 al 5. El hombre tiende a juzgar según lo que ve a simple vista, mientras que sólo Dios conoce los corazones. Juzgar basándonos en la apariencia, sin tener en cuenta todas las pruebas que conducen a un juicio justio, justo puede llevarnos a cometer graves injusticias en nombre de un Dios que es verdaderamente justo. Punto E. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Siguiendo el ejemplo de Elifaz, Bildad exhorta a Job al arrepentimiento y la confesión de su pecado, animándolo a regresar sinceramente a Dios para experimentar restauración. No dudamos de que la intención de estos hombres era ver a Job en la felicidad, el gozo de su vida anterior. Pero cuán errados estuvieron al apreciar, al valorar y al emitir juicios que no venían de la guía del Espíritu de Dios. ¡Oh, que el Señor nos guarde! Alguna vez os he comentado que en mi vida pastoral me he encontrado con hermanos y hermanas que han venido en medio de su tragedia y dolor a decirme, fulano de tal me dijo que esto es un juicio, un castigo del Señor por mis pecados. ¿Qué poco entendemos acerca de la cruz y del sacrificio de Jesús? Es cierto que puede haber disciplina a causa de nuestro pecado. Hebreos lo dice, Dios es un Padre que disciplina. Pero no somos llamados a juzgar las tragedias ni las disciplinas en la vida de otros, sino a mirarnos a nosotros mismos, a examinarnos delante de Dios. Como hemos mencionado ayer, al hablar de la llenura del Espíritu Santo, la importancia de juzgarse a sí mismo para recibir el buen, bien siervo y fiel. Oh, que la mirada del Señor pueda aprobarnos hoy. Y que lejos de juzgar a nuestros semejantes, nuestras palabras sean de consuelo y de aliento a los que sufren. Amado Dios, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por el ejemplo que encontramos en este antiguo libro de la Biblia. Líbranos de emitir juicios apresurados, de condenar a nuestros semejantes que sufren. Ayúdanos a dar palabras de aliento y de consuelo, que lleven a la gente a los pies de la cruz, a los pies de Jesús, para encontrar en Él fortaleza, dirección y consuelo. Háblanos también a nosotros hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Nos entregamos a ti y nos presentamos a ti hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana jueves. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles. Amén.